ingresar al aire en su programa, así que vamos a charlar con él para preguntarle respecto de este hecho que sufrió en el día de ayer. Hola Pelu, buen día, ¿cómo estás? ¿Pelusa? ¿Pelusa? Sí, hola. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Daniela, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por llamarme y por la preocupación también. Bueno, contame cómo fue el hecho. Igual que las otras veces. La verdad que, sinceramente, uno ya no puede salir ni siquiera a laburar, ¿viste? Uno se cuida de noche creyendo que por allí los hechos de estas características se pueden dar de noche, ¿no? Por la oscuridad, por muchas cosas, por muchos factores que por ahí se pueden dar para que estos tipos te ingresen a tu casa, pero ya ahora no pueden ni siquiera salir de día. Yo salí para la radio, como todos los días, con la tranquilidad de siempre, porque de día, obviamente. Y cuando llego cerca de las doce y media, una menos cuarto, a la una, entro a mi casa y me encuentro con el panorama de siempre. La puerta de atrás abierta, vi que me faltaba una garrafa. Cuando entro a una de las habitaciones, la ropa tirada, la verdad que no sé qué buscaba esta persona. Después, bueno, uno deja todo como está porque hace la denuncia y demás. Me parece que es conveniente hacer la denuncia, más allá de que yo tengo que agradecerle a la policía porque la verdad que se han portado muy bien, llegaron a mi casa y demás. Después encuentro con que la pared de atrás estaba martillada con una herramienta, con un fierro o un martillo, en este caso, tratando de abrir la puerta. Pero, en definitiva, no sé por dónde entró, porque la policía me decía de que es difícil entrar por allí, por ese lugar. ¿Hicieron un tipo boquete? No, no, no. Golpearon la pared, pero aparentemente por allí no entraron. Y la policía me decía que pudieron haber entrado por la ventana. La ventana, en mi casa hay tres ventanas. Todas tienen rejas. Y rejas, por ese lugar es imposible que entren. Y la policía me decía, Perusa, ¿te entraron por acá? Le digo, ¿cómo puede ser que entren por ahí? Me dice, mirá, vos trabajaste en radio, tuviste muchos hechos y nosotros, dice, vos sabés bien, estos tipos entran por una abertura que tenga... Sí, se las ingenian como pueden. Claro. Y la verdad que lamentable, pero bueno... ¿Usted no sospecha de alguien? Y mirá, es como pasó la vez pasada. Yo lo sigo repitiendo. En mi barrio, yo salgo a la puerta a tomar un mate, salgo con un mate como lo hace toda la gente y mirás para un lado y tenés delincuente. Y mirás para el otro y también tenés delincuente. Y pasa en todos los barrios. Pero esto se tiene que terminar. No puede ser que vos ni siquiera puedas salir a laburar. Porque una cosa es cuidarte. Se puede justificar, o por lo menos yo puedo justificar que uno salga de noche a tomar un café al centro y cuando vuelva pero de noche. Pero ya no poder salir a trabajar, no poder salir de tu casa a hacer un mandado que cuando venís en media hora te encuentras con un panorama de esta característica, me parece que ya es demasiado. Ahora, ¿qué pasa si yo lo identifico al tipo? Que probablemente lo tengo identificado. Y yo voy, no sé, lo cago atrumpada por decir algo. Y te denuncia y tenés una causa vos también. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿a quién le cabe esto? Digo, la gente no puede ni siquiera salir a trabajar, a hacer un mandado, a pasear con la familia, que te tienen que pasar estas cosas. Los otros días, en una semana robaron obras en construcción. Ustedes lo saben bien porque está haciendo información. ¿Cómo puede ser? Obras en construcción donde no hay nadie y te roban herramientas moladoras. ¿Y cómo? ¿A vos te parece que lo roban para qué? ¿Para laburar? Porque esta gente no labura. Cobran planes, se levantan a la una de la tarde porque no laburan, no se van a laburar como el común de la gente, se levantan a la una de la tarde porque duermen toda la noche y pispean a la noche a ver qué pueden llegar a robar o dónde se pueden meter y se levantan a la una de la tarde. Y cobran planes, son familia numerosa. Esto yo lo sé y lo veo y se vive en mi barrio. Y van todos los meses a cobrar planes, pero también cobran planes, sí, pero también salen a chorear. ¡Qué bárbaro! A mí me parece que con lo que yo digo, ¿no? Y le digo a la persona que entró a mi casa que lo que me llevó, una garrafa nada más me llevó, pero me robó toda la casa. Se llevó algo de ropa seguramente, va a estar estreno este fin de semana. Pero digo, inclusive con lo que se roban, comprate una máquina de cortar pasto y salí a cortar pasto, por lo menos ganate un mango. ¿Me entendés, Danilo? La verdad es que lamentable, a mí me dio mucha bronca. Pero además, como me decías ayer, el hecho de que simplemente alguien vulnera tu privacidad, ¿no? Que, digamos, alguien entra a tu casa. Digo, yo creo que, no sé, nunca me pasó, pero me imagino que en ese momento ya después no se vuelve, ¿no? Y obviamente, claro que sí, lo que más bronca te da, más allá de lo que te llevan, te da bronca que vos caminás, yo caminó por mi casa y estoy pensando y te das cuenta que caminó alguien por tu casa, que te revolvió todo. Yo tenía fotos, todo tirado en la cama, con una hazaña terrible, con ropa tirada de mi armario, buscando no sé qué. Si iba por plata, va muerto, porque yo en casa no tengo plata. Y en el bolsillo, poco y nada. Uno vive prácticamente al día. Pero la verdad que es lamentable. A mí, no sé, le ha pasado a un montón de gente. Es muy triste llegar a tu casa y encontrarte con este panorama. Sí. Y pensar, yo ahora me venía para la radio de nuevo para volver a mi trabajo y estaba pensando. Digo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y no podés estar pensando en eso. Pensar si vos vas a salir de tu casa para ir a trabajar o no. O dejar a una persona en tu casa. Ayer venían algunos amigos me decían, poné rejas, sí. Pero digo, uno tiene que poner rejas ¿para qué? ¿Para que la casa quede más vistosa o para cuidarse de esta manga de lacra? Qué bárbaro. Y uno también se pone a pensar en eso, ¿me entendés, Danilo? Sí, sí. La verdad que es lamentable. Yo a veces me da mucha tristeza a la gente que le pasa esto. Pero cuando uno lo vive en carne propia, se da cuenta de lo mucho que duele. Sí. No de lo que te roban. Sí, sí. Sino de encontrarte con esto. Y después, bueno, saber que caminar por tu casa o decir por acá caminó alguien que no es de la casa. Eso lo que más te jode. Pelú, te mandamos un abrazo muy grande y, por supuesto, nuestro acompañamiento para comos en este momento. Muchas gracias, Danilo. Un abrazo para vos, para todo el equipo. Gracias que ayer me han llamado también. Y gracias por la nota. Un abrazo grande. Abrazo. Estaba Juan Pelú Samasa hablando con nosotros relacionado a lo que fue el hecho ayer en su casa cuando llegó de su trabajo en la radio donde concurre todos los días y se encontró con que le habían revuelto la vivienda y le habían robado. Esto pasó ayer en horas de la tarde y ahí lo contó en exclusiva con nosotros a través de tu radio.